5 para las 2 de la tarde, wow, que barro, como vas a ver, como vas a la hora? Bien, hora de quinto, hemos concluido ya lo que es el dictado de las 6 semanas correspondientes al segundo bimestre, a continuación vamos a hacer una especie de retroalimentación, un feedback, un filtro, una especie de repaso de todos los temas que ya han desarrollado en tal sentido, sabemos que el conocimiento es bastante amplio, hay mucho para debatir, pero en este momento lo que quiero básicamente es puntualizar lo que potencialmente podría venir en el examen o en el test de evaluación a continuación que se va a dar, tenemos acá cada título con cada contenido, lo vamos a desarrollar puntualmente ya para poder llegar a manifestar abiertamente cuáles son las potenciales preguntas que podrían darse, ojo, no es la pregunta lo que se plasmaba acá, porque la pregunta siempre es engañosa, siempre es con algún artículo, algún artificio, o no, alguna tequila para poder inducirte a mejor, porque va a depender mucho de tu habilidad para poder interpretar lo que uno te pregunta, ¿sí? Bien, y sin más preámbulos pasamos a lo que es la semana 1, metabolismo celular. Metabolismo celular, ¿a qué más te vamos a refirir? De la nutrición, ¿verdad? De la nutrición, y dentro de la nutrición jóvenes teníamos dos etapas bien definidas, hay una nutrición autótrofa, autótrofa, que son de los organismos que pueden, que pueden desarrollar o producir otro alimento, y hay una nutrición heterótrofa que es de los organismos que no pueden producir y le deciden ser consumidores. Bajo este precepto, a los autótrofos también se les llama productores, a los heterótrofos también se les llama consumidores, ¿ok? Bien, entonces, cuando hablamos de ese tipo de introducción, vamos a la introducción de destrucción, vamos a los autótrofos. Los autótrofos fundamentalmente están presentados ¿por qué? Por dos grandes bloques, por las plantas, por las plantas y las algas, plantas y algas, ¿por qué? Porque plantas y algas realizan, realizan un proceso, ambas, tanto las plantas y las algas, realizan un proceso que se llama proceso anabólico, proceso anabólico, o sea, son productores, ¿verdad? Realizan un anabolismo, y ese proceso anabólico característico de plantas y algas, por algo que se llama fotosíntesis. Y la fotosíntesis, jóvenes, depende mucho de un proceso anabólico, ¿está representado de qué manera? La fotosíntesis está representada de qué manera. A partir de pequeñas, de pequeñas moléculas, vamos a obtener grandes moléculas, o sea, a partir de CO2 y agua, vamos a terminar obteniendo qué cosa, glucosa, ¿no? C6H12O6, gran cantidad de glucosa más oxígeno, ¿correcto? Oxígeno, que va como desecho de la planta. Entonces, la fotosíntesis estaba diseñada también, hay que recordarnos, que es, ¿dónde se ocurrió la fotosíntesis? Dentro de los cloroplastos, dentro de los cloroplastos, ¿ya? Fundamentalmente en una parte llamada tilacoides, ¿no? En la tilacoides, membrana tilacoidal. Aquí en tilacoides ocurre lo que llamamos la fase luminosa, ¿ya? La fase luminosa, ¿ya? Y en el estroma, y en el estroma la fase oscura, ¿sí? Fundamentalmente eso ocurre, que es la fotosíntesis. Acuérdate que el estroma la silla la va a caracterizar fotosíntesis, ¿sí? Dentro de la fotosíntesis también se va a caracterizar el famoso ciclo, ciclo de Kelly, ¿ya? Ciclo de Kelly. O Calvin, está ahí en ese modo, ciclo de Kelly, ¿ya? Hay mucho que ver ahí. Mucho que ver. Cuando hablamos de fotosíntesis, estamos hablando de un pigmento, un pigmento de color verde llamado clorofila. Y la clorofila tiene un elemento químico. Ese elemento químico se llama magnesio, ¿ok? Magnesio. Perfecto. Pasamos a la segunda semana. Junto a nada más de lo que podría ser de fotosíntesis y la primera impresión de metabolismo o nutrición. respiración celular. Súper fácil. ¿Qué es la respiración celular? Esto es característico de los animales. Y los animales, como son consumidores, los animales realizan un proceso catabólico llamado respiración celular. Y ese proceso catabólico ocurre en una organela que tú ya la conoces que se llama mitocondría. En la mitocondría. ¿Verdad? En la mitocondría. También recordarás que la mitocondría es aquella organela que te va a permitir obtener ATP, ¿no? ATP. Adenosíptico estado. Energía. ¿Dónde estaba la energía en ATP? En los enlaces macrohérgicos del fósforo, ¿no? Hérgicos. ¿Correcto? Ok. Principal característica de la respiración celular. La respiración celular, ¿qué hacía? Hacía que una molécula de glucosa o de cualquier otro elemento se convirtiera en pequeñas sustancias, pequeñas moléculas también, moléculas pequeñas, moléculas pequeñas, moléculas pequeñas, más ATP, más energía. ¿Correcto? Entonces sí hemos hecho. Y esto se daba en un ciclo que se llamaba el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. Acuérdate, el ciclo de Krebs es aquel ciclo que te va a permitir obtener al final de la desgrasación de una molécula de glucosa de 36 a 38 moléculas de ATP, ¿sí? En la respiración celular también tenemos que mencionar que, por ejemplo, la glucosa se degrada mediante un proceso que se llama glucólisis, ¿ya? Glucólisis, pero para hacer glucólisis primero tiene que volverse piruvado, ¿ya? Piruvado. Los lípidos se degrada mediante un proceso que se llama beta-oxidación, ¿ya? Ojo, que te estoy poniendo las fijas, ¿sí? Beta-oxidación, ¿sí? Esa es la respiración celular, fundamental para los animales, básicamente. ¿Ok? Tercera semana. Tercera semana nos centramos también en el ciclo celular y lo que vimos fue la mitosis, ¿acuérdate? Y la mitosis, ¿qué cosa era? Era un tipo de división, ¿de división? ¿Qué tipo de división? Ecuacional, ¿verdad? Ecuacional, ¿por qué? Porque la cantidad, porque una célula, una célula madre, espérate, diploide, diploide, y diploide la habíamos representado diploide la habíamos representado como 2N, ¿sí? Recordando, recordando la masa, una célula madre diploide, nos iba a conducir a producir células hijas también diploides, ¿ya? Por eso ecuacional, porque mantenía su número de cromosomas. Acá va, se acaba la quinta. Eso era, ¿ok? Eso era la mitosis. Otra característica que tenía la mitosis, la mitosis era exclusiva, la mitosis es exclusiva, exclusiva de las células, de las células somáticas, somáticas, o sea, las células del cuerpo, o también llamadas autosomas, ¿ya? Autosomas, ¿ok? ¿Sí? Otra característica que tenía la mitosis eran sus fases. Tenían 4 fases, ¿te acuerdas? Las 4 fases, ¿cuáles eran? Eran pro, meta, ana y teo, ¿no? La profase, la metafase, la metafase, la anafase y la teofase. Y lo ponemos acá rapidito más para finalizar el primer bloque. Cuando hablábamos de profase, en la profase lo más importante que era, en la profase, la cromatina, la cromatina se formaba, se formaban los, se formaban los cromosomas. Ese es lo fijo que va a venir en un examen. ¿Dónde se forman los cromosomas? En la metafase. En la metafase, ¿qué cosa se da? Se da justamente la alineación ecuatorial, ¿no? La alineación de los cromosomas. La alineación de los cromosomas al centro, ¿no? ¿Sí? En la anafase, ¿qué se daba? En la anafase, aquí en la anafase, lógicamente, ¿qué se va a dar? Se va a dar fundamentalmente la separación de las cromatides. Separación y migración de cromatides. Porque el cromosoma se parte en dos de cromosomas. Y en la última parte se da, ¿qué cosa? La citocinesis, ¿no? O sea, la célula se divide en dos. ¿Correcto? Eso es lo que viene en lo que es la primera parte, para aquí en la secundaria, en lo que va a ser la evaluación del segundo bimestre, chicos. Facilito. Facilito. Facilito.